¡Hey! ¡Venga con Rafael! ¡Ya! 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 ¡Qué chico! ¡A mí! ¡Sexy! ¡Tú bien! ¡Qué quiero hacer por acá! ¡Qué quiero ver las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tállate a Dios! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! Te lloraste con tu corazón ¡Qué bonito! Te lloraste de mi amor ¡Qué bonito! Aunque tú quieras, quiero estar ¡Para qué te pasó! ¡Venga! Aunque no soy tu infaricidad ¡Eso! ¡Vamos! Después de tu corazón Con tu trampa de mentiras Estaba en tu pared En la de la despedida Venga, se ve sus viejitos ¡Pero ya no me haces palmas arriba! ¡Venga! ¡No se ve el póster! ¡Si no puedo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oí sé! ¡No me quiero amar por eso! ¡Suéltame hacia donde... ¡Hasta luego! ¡Eso! ¡Voy, by, by! ¡Yo te quiero hoy! ¡Fối, vos sos! ¡Voy, by! ¡Hasta luego! ¡ Cross, that's me voy! ¡Hasta luego! ¡vin,醎, yay, dodge! ¡Voy, by, by, by! Si no eras todo para mí No te puedo dudar A ver aquel que te quiera negar ¡Echa! Ay, ya te sobran tu lugar ¡Feliz! Estás en el lugar La verdad te enamora De esta vez no jugará De la amor con mi cariño De la lamentación de tus vequitos Porque sigan bien a mi vida Me ganaré de tus prefectos De tus dudas que te sé Que quiero ver aquí ¡Feliz arriba, μás arriba! ¡Feliz la vuelta y listo! ¡Feliz! ¡Feliz la vuelta y listo! ¡Feliz! Haz tarion� ¡Feliz la vuelta y listo! ¡Feliz, el radical! ¡Nos consigues aual! Hola chicas, yo sé que ustedes que son chingonas aquí en Tascada y quiero que me regalen un chiquito bien cachondo, bien trito, verá Es mi cintia Más o menos, ¿eh? Así es trito, el chiquito fuerte, como las mujeres Más o menos, ¿eh?